¿Qué es la crisis de la Argentina? La crisis de la Argentina va a traer como origen agropolítico la asunción de nuevas fuerzas hacia los trabajadores y nuevas reivindicaciones. Se va a dar un fenómeno único en América Latina prácticamente que es la irrupción en la política del peronismo a través de Perón como la gran figura que vendría a simbolizarse en algo así como el mediador entre lo que es el capital y lo que son los trabajadores. O sea, el Estado como figura intervencionista, esta figura que en la Argentina se da de un modelo singular, o sea, con una intensidad como en ningún otro país se dio. En realidad ese modelo es un modelo económico sacado del economista Keynes. En realidad va a dar esta dinámica a que las clases populares accedan a lo que nunca habían podido acceder, que significa tener otro sueldo, el Ainando, el sueldo número 13, las 8 horas laborables, seguro para accidentes de trabajo, a través de también vacaciones, o sea, Mar del Plata se va a constituir un lugar de vacaciones para todos, o sea, se le va a dar un privilegio a la educación y a la salud y va a ver esta figura de lo público como el motor de la economía argentina y también aquel que puede incluir socialmente a los obreros y aquel que puede cambiar esa realidad y repartir la riqueza que estaba en manos de las clases pudientes o las clases de la oligarquía terrateniente en la Argentina. Esta transformación de ese mundo hace que la Argentina pase a un modelo industrial, no en todo su territorio, porque eso hay que decirlo, o sea, en realidad hay la transformación en los grandes centros urbanos, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, o sea, hacia capital, y Entre Ríos quedaría como en realidad una provincia marginada del mismo sistema con una estructura caudillesca muy fuerte que inclusive va a llegar hasta la discusión o debate en nuestros días.